Muy buenos días, ministro. Bienvenido a Fuenlabrada, delegado de Gobierno, secretario general del Ministerio, director general. Bienvenidos, como decía, a Fuenlabrada, a vuestra ciudad. Es un placer veros hoy aquí en un acto que, aunque es recogido en cuanto a número de personas propio del momento que estamos viviendo, pues es muy importante para el municipio. Yo quiero señalar que estos actos al final tienen una limitación de tiempo y yo me planteaba, ministro, explicarte qué es Fuenlabrada o qué ha sido Fuenlabrada. Yo sé que para algunos de los que tienes colaborando contigo, para el propio delegado, conocen muy bien lo que ha sido Fuenlabrada y lo que es Fuenlabrada, pero yo sé que en el diseño de mis palabras pensaba, para que te hagas una idea, somos una ciudad que en los años 70, con la incorporación de los ayuntamientos democráticos, tuvimos que paralizar 20.000 licencias urbanísticas, somos una ciudad que en el 2004 fuimos Premio Nacional de Urbanismo y ahora somos una ciudad que tenemos el privilegio de formar parte de este elenco de ciudades que van a ser ciudades pilotos para llevar a cabo todo el desarrollo de la agenda urbana. Decía esto de la mano de alcaldes y me vas a permitir que te los recuerde y te los enumere porque a lo mejor te suenan de algo, de Manolo de la Rocha, de Pepe Quintana y de Manolo Robles. Yo creo que esto viene a significar y es muy importante que tengas este pequeño recorrido en la medida en que sepas que somos una ciudad que lo que nos proponemos lo hacemos. Nosotros hemos tenido la grandísima suerte de pertenecer, como digo, a esta experiencia piloto que habéis diseñado desde el Ministerio y que nos lo hemos tomado como un reto muy importante para el municipio. Es verdad que hemos confluido en un momento estratégico para la ciudad, hemos confluido en un momento en el que estábamos trabajando la ciudad de Fuenlabrada en esa renovación, esa agenda urbana, ese trabajar con los conceptos de la sostenibilidad, el respeto por el medioambiente, la rehabilitación, la participación ciudadana en la construcción de las ciudades. Y en ese momento llegó el Ministerio y nos hizo esta proposición que hemos visto no solamente con muy buenos ojos, sino que la hemos visto necesaria que vayamos de la mano para que seamos un referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Quiero, por ir abreviando, porque sé que el tiempo es oro en tu agenda, quiero señalar en dos cuestiones, o pararme más en dos cuestiones. Quiero que tengáis la confianza de que somos un ayuntamiento solvente, no solamente en cuanto a la voluntad política que la tenemos, sino un ayuntamiento solvente en cuanto a la capacidad técnica. Esto es verdad que no ha sido mérito exclusivamente de los alcaldes esta transformación, no ha sido exclusivamente mérito que también de la ciudadanía de Fuenlabrada, que ha participado de forma conjunta aliándose con los gobiernos municipales, sino que también ha sido gracias, y tengo aquí una pequeña representación, a los técnicos municipales. Unos técnicos que también han puesto de su parte abriendo la perspectiva para tener una ciudad de futuro, para tener una ciudad que esté alineada con los ODS, para que esté alineada con los objetivos que se está marcando la Unión Europea y Naciones Unidas. Para nosotros es fundamental. Sabemos que vamos con la mayor de las garantías yendo de la mano del Gobierno de España. Creo que nos queda un camino muy importante que desarrollar, porque creo que vamos a abrir camino a otros que vendrán detrás. Y yo creo que esto es lo que va a marcar y esto es lo que va a definir que Fuenlabrada esté en esta firma de protocolo que hemos formalizado en el día de hoy. Y luego, un pequeño mensaje, ministro, si lo puedes trasladar desde Fuenlabrada como máximo responsable, como alcalde, en nombre del equipo de Gobierno, transmitir un mensaje de apoyo, no solamente al presidente Sánchez y al ministro, que tuve la oportunidad de transmitírselo telefónicamente, sino a todo el Gobierno. Yo creo que estamos en un momento muy complicado. No somos en Fuenlabrada personas de regalar el oído. Somos muy exigentes, esté quien esté en los gobiernos, tanto autonómico como estatal. Pero creo que en un momento como el que estamos viviendo, decía, lo importante es tomar decisiones. Y creo que en eso no podemos negarlo, que estáis tomando decisiones en un momento muy complicado. Y por eso, ministro, quiero que transmitas mi agradecimiento y todo mi apoyo a la gestión que estáis haciendo desde el Gobierno. Muchísimas gracias a todos los presentes en este acto y espero que esto sea el comienzo de una bonita amistad. Muchísimas gracias.